Hola que tal yo soy JM Montaño Y como estas muchachon el dia de hoy Yo estoy muy feliz, muy contento Y en verdad deseo que este Excelente tu vida En estos momentos Y me alegra muchisimo que estes en otro Video mas conmigo Y si es la primera vez que ves uno de mis videos pues te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ninguno de ellos Y como lo ves en el titulo de aqui abajo El dia de hoy te vengo a hablar sobre Secretos de grooming Para ser mas guapo Asi que si quieres saber cuales son todos estos secretos Que muchos han implementado O hemos implementado Para vernos mas guapo Quedate conmigo hasta el final de este video Numero uno y es que siempre Siempre debemos de cuidar Nuestro cabello y sobre todo Nuestro peinado Un hombre con un mal corte de cabello O cabello desarreglado Será menos guapo Por eso es muy importante realizar cortes de cabello Cada dos semanas y media O maximo cada tres semanas Si esperamos hasta un mes para volver a cortar nuestro cabello De seguro para ese momento nuestro estilo ya esta perdido Ya lucimos todos arreglados Y el corte ni hablar que ya no tenemos nada Y es mas dificil peinarlo y arreglar nuestro cabello Por eso lo mejor y lo que yo te recomiendo Es que cada tres semanas como maximo Estes realizando cortes a tu peinado Y asi lo tengas siempre un corte fresco y bien cuidado Y muy importante Agenda tu cita con tiempo Para que asi no te agarren las prisas Y en el momento que vayas a querer ir con tu barbero O con tu estilista No vaya a ser que no tengas cita No tengas espacio por algunos dias Y tengas que esperarte todavia mas tiempo Y entonces si tu cabello se vea mal arreglado Consejo numero dos Y es que utilices espuma para afeitar Utilizar espuma al momento de nuestro afeitado Nos va a ayudar muchisimo para ablandar nuestros vellos Pero sobre todo y lo mas importante Es que no va a maltratar nuestra piel También nos ayudara a prevenir cortaduras Y la irritacion por el afeitado Consejo numero tres Y es exfolia tu rostro de dos a tres veces a la semana De esta forma eliminaras celulas muertas de tu rostro Das mejor aspecto a tu piel Haciéndola lucir mas pareja Y disminuyes manchas de sol, paño O ligeras marcas o cicatrices de acne Puedes realizar esta exfoliacion despues de tu afeitado Y asi reduciras el riesgo de que te queden vellos enterrados Que despues de estos vellos enterrados se convierten en granos Cuarto consejo es utilizar bloqueador solar Muchos piensan que el utilizar protector solar Es solamente cuando estas en la playa o en la alberca Y eso es un grave error Porque sol hay en todas partes Incluso dentro de tu casa El sol rebota dentro de las paredes Y lo que muchas personas no saben Es que el sol puede llegar a causar grandes daños en tu piel Y lo que queremos es vernos guapos Asi que el sol puede hacer que te veas menos guapo Por eso utiliza protector solar todos los dias Y le aplicalo cada tres horas Para cuidar tu piel mucho mas Consejo numero cinco Y es que comiences una rutina de cuidado de tu piel Lavar tu rostro dos veces al dia Utilizar cremas humectantes Utilizar crema para ojos Incluso utilizar mascarillas de una a dos veces por semana Traerán grandes beneficios para ti O acaso piensas que todos esos super modelos Que se ven en las revistas Y todo eso Se despiertan y ya se ven asi de guapos y perfectos No Todos esos super modelos guapisimos Que tu sientes que ves Ellos todos llevan una rutina de cuidado De su rostro y de su piel Se ponen cremas, mascarillas Y muchos mas tratamientos Y el cuidado de la piel o del rostro No es solo cuestion de mujeres Como muchos llegan a pensar O acaso el cuidado de los dientes es solamente de las mujeres Es exactamente la misma situación con el rostro en los hombres Así que comienza una rutina de cuidado de la piel O de cuidado de tu rostro Para verte mucho mas guapo Y pues bueno muchachon Eso ha sido todo por el video del dia de hoy Espero que te haya gustado Y te hayan servido estos practicos, rápidos y sencillos consejos Que tu puedes estar implementando en tu dia a dia O practicar durante toda la semana Para que asi tu tengas un aspecto mucho mejor Y seas mas guapo Recuerda muchachon que si te gusto este video Ya sabes que hacer Dale like No olvides tambien suscribirte Y activar esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Que te las dejo aqui abajo en la descripcion Tengo twitter, facebook e instagram Pero mi red social favorita Y la de muchos de ustedes es instagram Porque ahí estoy en constante contacto con ustedes Ademas que en mis fotografias te puedes inspirar en mis outfits En mi estilo Y poder llevar un estilo mucho mas guapo Ser mas guapo con los outfits que yo te estoy recomendando y vistiendo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck